El siguiente programa puede ser visto por toda la teleaudiencia. No contiene escenas de sexo o violencia. Entre la verdad y la amistad. Yo prefiero la verdad, porque sin verdad no hay amistad. Y hoy tenemos una amiga presentándola en su aspiración. A la Cámara de Representantes por el Partido de la U, número 108. Norma Hurtado. A ver, Norma Hurtado ya estuvo en el Ejecutivo, ya ha estado en el Legislativo. Y que sea ella quien nos cuente realmente su trayectoria a esta altura de la vida, cuando ya pega el brinco de estar en el regional o local trabajando en el Legislativo, y ya quiere llegar al Legislativo Nacional en la Cámara de Representantes. Doctora Norma, bienvenida a su programa Entre la Verdad y la Amistad. Bueno, doctor Pava, muchas gracias por invitarme a su programa. Y bueno, un saludo muy especial a los oyentes y a los televidentes. A ver, la última posición como Ejecutiva fue Secretaria General de la Gobernación. Sí, señora. Hasta el 28 de febrero del año pasado fui Secretaria General de la Gobernación del Valle del Cauca. ¿Y ha estado en otras posiciones como funcionaria? Claro. He estado en instituciones, yo diría que me han formado, que han hecho que yo adquiera toda esta experiencia. Siempre empiezo por recordar algo que para mí es ejemplarizante y siempre empiezo por contar que yo fui secretaria de una inspección de policía. Bueno, pues... Que tal vez no aparece muy marcado en mi hoja de vida. No, pero le marcan las más importantes, diría yo. Claro que sí. He pasado por el Seguro Social, por el Banco Agrario, en las dos instituciones y por la S. Antonio Nariño. En estas instituciones, como subgerente administrativa y financiera, fui concejal de la ciudad. En la personería de Cali, a mis inicios, fui personera delegada en la... Se llamaba Subdirección para la Contratación Estatal. Allí empezó ya, digamos que, a mostrarse Norma Hurtado como una profesional responsable, como una profesional comprometida. Y lo que a mí me gusta, que se sepa de Norma, que yo soy una mujer con vocación de servicio. Eso lo hemos visto y eso lo hemos notado. Hoy, hacíamos un comentario extra micrófono. Dios nos libre de una mujer tan trabajadora, las 24 horas casi. No sé si haya algún hombre que ya se la haya aguantado o se la esté aguantando en esa tarea tan importante de servicio que las mujeres de pronto tienen. Y, obviamente, tengo que referirme a esto porque la veo con una posibilidad muy grande. Creo que va a ser la votación más importante en Cámara para el partido de la U en el Valle del Cauca. Creo que está por encima de los 60 mil votos. Ojalá no me equivoque y lo recuerden bien. Porque el respaldo que ustedes, los amigos de la U, le están dando a Norma es porque ella lo ha merecido. Porque su trabajo, tanto como ejecutiva como legislativa, ha sido importante. Y no pierde esa capacidad de servicio a la comunidad, que es lo que hemos buscado siempre en este programa. Presentar a quienes de verdad merecen estar en el Congreso de la República con la hoja de vida transparente, que no tengan investigaciones. Y eso es precisamente Norma. ¿Cómo ha hecho usted, doctora Norma, para que, a pesar de esa hoja de vida, de esa trayectoria, no tenga ninguna investigación? Bueno, simplemente hemos trabajado con mucha responsabilidad. Cuando uno está en el ejercicio de lo público, doctor Pava, es una fina y delgada línea para cometer un error, para colocar mal una firma, para tomar una decisión mal tomada. Y simplemente hemos actuado con responsabilidad, hemos actuado con muchísima prudencia, con muchísima mesura. Soy una mujer que leo mucho lo que voy a firmar, lo que me van a entregar. Porque hoy no se sabe en qué momento la justicia y la fiscalía dicen que un proceder estuvo mal. Usted sabe que hoy ha cambiado muchísimo el concepto, el criterio penalista que se tiene en el país. Entonces, hemos trabajado de esa manera, con responsabilidad, con muchísimo tacto, con muchísima, yo diría que con muchísima dedicación, en el tema jurídico especialmente. En cuanto a los comentarios que usted hizo, sí, claro, estoy casada, entre otras, con un gran amigo suyo, con una persona que usted ha tenido en este programa. Sí, me aguanta, me aguanta este ritmo el doctor Fernando Gutiérrez. He estado ligada a él estos últimos años de mi vida, 12 años de mi vida. Y bueno, yo creo que me entiende, me entiende y él dice algo que yo creo que es una realidad. Él dice, Norma es feliz. Cuando mis hijos me reclaman el tiempo, la presencia, cuando mis hijos critican, porque usted sabe que hoy la adolescencia es bastante, no digamos agresiva, sino bastante contestataria. Y entonces, cuando me critican fuertemente, otro domingo que tú no estás, llegaste tarde a mi cumpleaños, mira que tenemos tal cosa. O sea, él dice, dejen a su mamá que su mamá es feliz con lo que hace. Ella es feliz y es como ustedes, que le gusta el fútbol, al otro le gustan los videojuegos y sus amigos, y al menor es muy apegado al fútbol. Y entonces, él también sale a jugar fútbol a las 6 de la tarde los domingos con su grupo de amigos. Y es un domingo. Y yo a las 6 de la tarde estoy en un barrio de Cali o en algún barrio cercano a un municipio aquí en Cali. No es de menos resaltar que se preocupa mucho por la vanidad femenina, y eso es lógico. Creo que es la valla que más nos motiva a decir qué mujeres tan lindas tiene el Valle del Cauca. Y pues es la preocupación de todas maneras de toda mujer, pero pues hay unas que de verdad se preocupan a tal punto de estar pendientes de que me subí un kilo, que no puedo comer, que a pesar de todas estas reuniones yo me la imaginé que estaba toda re choncha, pero no, está muy elegante, está muy bonita. Y obviamente lo importante es resaltar lo que ha hecho en su vida y por qué quiere llegar a la Cámara. ¿Qué quiere hacer usted cuando vemos que están violando las mujeres, que las están ir respetando? Ese es uno de los temas, pero ¿qué más lleva usted en mente, doctora Norma, para ejecutar, para buscar que se proteja a la mujer? ¿O qué otras cosas cree que le interesan a los colombianos? Bueno, doctor Pava, varias cosas. Lo primero, con lo que estoy trabajando muchísimo en los barrios y en las calles del Valle del Cauca, recordándole y reiterándole a la gente mi rol como representante, le quiero contar que aún en pleno siglo XXI, en este año, aún la gente sigue pidiendo cosas que se escapan del resorte y de la responsabilidad de un representante a la Cámara. Y yo creo que eso tiene que ver mucho con nuestro desprestigio, con el desprestigio de la clase política, no tener claro el rol del gobernador, el rol del alcalde, el rol del senador, el de los diputados y el de los concejales. En mi campaña se ha centrado muchísimo en aclararle a mis electores mi rol como representante a la Cámara. En ese rol, comprometiéndome con un control político respetuoso, responsable, gallardo como lo he sido yo a lo largo de estos 25 años de vida política y como lo fui en el Consejo de Cali. No sin vehemencia, con respeto, muy vehemente, pero con respeto, sin ridiculizar a nadie. Yo no he sido, doctor Pava, una mujer de show. Eso no está en mi libreto, eso no está en mi historia. Entonces me estoy comprometiendo con actuar responsablemente en el control político de todo lo que sucede en el país, que tengo afectos, que tengo amores, que tengo, yo diría que unos temas en los cuales me siento mucho más segura para hablar. Que tengo unos temas que he estudiado y que he defendido a lo largo de mi vida y en eso me voy a detener. Primero que todo, recordarle que yo trabajé por la paz de Colombia. Trabajé incansablemente. Yo creo que en el Valle del Cauca no pudo existir otra persona más frustrada por la paz de Colombia. Por ese día que perdimos con el no, que no nos explicamos los colombianos cómo perdimos, le quiero contar varias cosas y no me da pena decirlo ante las cámaras. Lloré desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Es más, hay fotos de mi familia. Yo no pude dormir, yo no entendía cómo Colombia no podía querer la paz. Muy cercano a ese día, yo tuve un viaje internacional de estudio, muy cercano al día del plebiscito. Doctor Pava, entregué mi pasaporte en Madrid para entrar a España. Y el agente migratorio me dijo, en su país no quieren la paz. O sea, yo no había dicho una sola palabra. Pasé mi pasaporte para que me dieran un ingreso. Y se me mira, me pone el sello y me dice, en tu país no quieren la paz. Me monté en un taxi, doctor Pava. Y nuestro dialecto como que allá lo conocen. ¿Colombiana? Sí, por favor, me lleva a tal hotel. Oye, ¿ustedes qué les pasó en su dialecto español? ¿Qué les pasó? ¿Ustedes quieren seguir en guerra? Y todos esos 10 días de estudio era la pregunta en la cafetería, en la esquina, aquí, allá y más allá. Era la misma pregunta, cosa que a mí me frustró. Y hoy voy a tener 4 años de escenario para ayudar a construir la paz de Colombia. Entonces, a través de estos medios, le digo que ese es mi primer gran compromiso. La paz de Colombia. Apoyar, coayudar, estudiar, defender las leyes que yo consideré que benefician. Que benefician la paz de este país. Que se vislumbra un cambio en los próximos 25 años. Y yo quiero aportar 4 años de mi vida a trabajar por la paz. Lo segundo. Unido a la paz, tomé una decisión, doctor Pava. Una decisión que no me va a redundar en muchos votos. Pero tomé la decisión de conocer en el Valle del Cauca los corregimientos más afectados por el conflicto armado. Pero no para ir a pasear, no. No vaya a pensar eso. Fui a hablar con la gente. Hablar con las víctimas. Quiero contarle, y en mis redes sociales está, en mi Facebook está, conocí Tenerife. Hablé con la gente en Tenerife, y usted lo puede ver. Estuvimos en Galicia. Estuvimos en Barragán, recorriendo esta bella zona lechera y de cultivo de papa. La mejor papa amarilla del país por nuestros pisos térmicos. La mejor papa amarilla de nuestra tierra. Estuvimos en Miravalle, la Victoria. Estuvimos, tuve una experiencia que la he contado en todos los escenarios. Estuvimos en la Magdalena Huacarí. Y adivine qué me encontré. Me encontré con la guerrilla haciendo política. No, yo tuve la misma reacción. Recuerde que hoy Colombia es un país en paz, en una paz imperfecta. Bueno, pero en esta campaña me hizo trasladar a la época, porque yo también empecé por los corregimientos. No, yo sentí lo mismo que usted sintió. ¿Sabe qué pensé? No ando en botas. Esta es una anécdota que quedará para la historia. Mi jefe de prensa se bajó, no cayó en cuenta de quienes estaban ahí, yo tampoco. Era una reunión y creíamos que era nuestra reunión. Cuando alguien se nos acerca y nos dio semejante mensaje, y yo lo único que pensé era que no tenía botas. Dije, me llevaron. Tres segundos después yo dije, no, aquí no hay camuflados, no había vestido camuflados. Eran unas personas ahí hablando y estaban. Se me presentó el excomandante Giovanni, decente, doctora, estamos en lo mismo suyo. En este que ha sido nuestro territorio, le pregunté tres cosas muy puntuales. ¿Cuánto le pagan? ¿Ya tiene seguridad social? ¿Ya les han entregado la tierra? Me contestó. Pero esto lo hice con ese compromiso que tengo por la paz. ¿Cómo saber cuántas viudas, cuántas mujeres vieron partir a sus hijos para la guerrilla y no los vieron regresar? ¿Cuántas hijas de este Valle del Cauca terminaron su vida, digamos, o construyeron familias con hombres ligados a la guerrilla, a los paramilitares? Finalmente eran los que tenían la autoridad y el poder en estos territorios. Las mujeres de Alaska en Buga, cómo vieron caer a sus esposos después de la masacre, usted lo sabe. Con todos ellos hablamos, con todos ellos dialogamos. Hoy Norma Hurtado ya tiene otro criterio para cuando ese ministro de Agricultura nos esté presentando el presupuesto, doctor Pava. Para cuando ese ministro del posconflicto esté sustentando el presupuesto. Yo puedo hablar con propiedad, yo puedo hablar de la sangre que derramaron los vallecaucanos en el conflicto armado. Y le cuento, eso no me da votos, pero me da conocimiento, me da conocimiento de territorio. Creo que soy la única candidata que lo ha hecho. Creo que soy la única candidata que lo ha hecho. Y lo hice con un convencimiento de que puedo hacer algo en el Congreso de la República. Hay un segundo tema que no es mío, es un tema que es ligado a una mujer que tal vez usted conoció en el Congreso, que es Gilma Jiménez. Joana Jiménez, su hija, nos invitó como partido, nos invitó a Ruzbel, a mí y a nuestra organización que se llama Nueva Generación, a acompañar esa lucha que tuvo Gilma por la cadena perpetua para los violadores de niños. Hemos estudiado mucho, no es fácil, usted lo sabe, usted fue congresista. No es fácil abrir esa puerta de la cadena perpetua. Hay un pool de abogados constitucionalistas y derechos humanos en Bogotá, de una prestancia inmensa en este país, que ya nos han mandado el mensaje, no lo vamos a permitir. Tal vez no lleguemos en este cuatrenio a la cadena perpetua, pero sí vamos a endurecer más las penas. ¿Y por qué? No es otra cosa que defender a nuestros niños, doctor Pava. Está comprobado clínicamente, jurídicamente, están las estadísticas de bienestar familiar, que dicen que una persona de estas paga su condena, regresa a la vida civil y viola a otro niño. En Colombia hoy se están violando 48 niños al día. ¿De dónde sale la cifra? No es una cifra de norma Hurtado, es una cifra del último informe de bienestar familiar. Y si ya lo sabemos, y si ya sabemos que esto es recurrente y que esto se puede repetir, y que tenemos a los niños en un riesgo inminente, ¿por qué no endurecemos las penas? ¿Por qué permitimos que sigan pasando? Con el doctor Rúzbel Rodríguez, que es mi fórmula al Senado, vamos a trabajar muy fuerte por este tema. Usted lo dijo, soy mujer, no me puedo quedar callada ante esta violencia tan marcada de género, especialmente en nuestro departamento. Se está haciendo mucho desde las diferentes administraciones. Hago un reconocimiento a lo que se hace desde el gobierno departamental en materia de feminicidios, en materia de prevención y lucha contra la no violencia hacia la mujer, pero nos falta mucho, doctor Pava. Y además tenemos que, a través de estos medios de comunicación, usted que dirige este programa, usted tiene que ser un vocero de que la ley ya está, de que la ley la hicieron unas mujeres colombianas, una bancada de mujeres colombianas, la hicieron, está vigente, los decretos reglamentarios están vigentes, pero la ley sigue en el anonimato, sigue oculta, sigue muy secreta. Bueno, doctora, y si yo intervengo allí para decirle que yo como colombiano, como periodista, pues obviamente hay momentos en donde usted toca temas, yo también soy muy sentimental, y pues obviamente se me encharcan los ojos de recordar que los colombianos fuimos señalados de que no queremos la paz, eso por un lado, pero también le digo, conozco historias de países en donde no es la pena, la cadena perpetua, sino es la pena de muerte, la que ha hecho grande a unos países. Entonces, ¿cuántos colombianos desearíamos que esos atrevidos que violan niños inclusive de meses no fueran asesinados? Porque es que, con el respeto que me merece también mi parte espiritual, como es creer en Dios y que no soy el dueño de la vida, sin embargo, yo pienso con todo respeto que esa persona no merece estar viviendo. Y pasando ya esa etapa que es para mí muy sentimental, porque también respaldo totalmente eso que usted está proponiendo de llegar al Congreso a luchar, porque a eso no tengo calificativo. Tiene que llamarme, eso es algo que le quiero enseñar a la comunidad. Doctor Pava, eso es un delito, es un delito, y quiero enseñarle a la comunidad que no los vuelvan a llamar enfermos, los enfermos van al hospital y al psiquiátrico. Los que cometen delitos... Yo les digo antisociales claramente. Los que cometen delitos, acceso carnal violento en menor de edad, abuso sexual en menor de edad, estos van a la cárcel. Van a la cárcel porque infringen las normas penales de nuestro país. Entonces, eso es algo que vengo enseñando en las comunidades. No me llamen más a estas personas enfermos. No son enfermos. No son enfermos porque saben qué van a hacer, saben cuándo lo van a cometer y sobre todo saben el daño, el daño que van a causar. Me parece bien y si yo le llamé enfermo, no creo que haya referido que ellos no son enfermos. Para mí son unos antisociales. Por eso digo, y si usted hiciera una encuesta, ¿cuántos colombianos pensamos que esos violadores merecen la pena de muerte? Pero viera, allí tenemos un problema. En todas las reuniones... Es que usted me tocó un punto que me duele porque me dijo, grandes abogados, entonces se oponen y dicen, no lo vamos a pasar. Yo me atrevo para variar un poquito el lente y decirle, doctora, y yo con un medio de comunicación que denuncio violaciones, que denuncio hechos que son delito y aparece y se me derrumba toda la pirámide jurídica cuando aparece el presidente de la corte diciendo, si me voy yo, nos vamos todos, cuando aparece el cartel de la toga, cuando aparece que el zar anticorrupción es señalado de corrupto. Ahí se me derrumba todo, doctora. Por eso es importante resaltar, pero resaltar también personas como usted, que lleva 25 años y no tiene una investigación y merece llegar al Congreso. Es que la polémica está también en que a la clase política le han señalado un poco de situaciones, pero aquí ni son todos los que están ni están todos los que son. Entonces, aquí hay gente que no participa en política y que quiere transparencia. Entonces, esos que no votan, más del 50% que no vota, pues son culpables también de no buscar realmente personas como usted. Partido de la U-108 a la Cámara de Representantes, unida con un gran senador de la República, el doctor Rúzbel Rodríguez, que es partido de la U, número 13. 13. El de la suerte. El de la suerte. Así otros la tengan porque no es la suerte, pero fácil recordación para señalar a Rúzbel en el Senado, partido de la U, número 13. Entonces, quería hacerle ese aporte respecto a la situación que se está viviendo en el país y que hay una gente que quiere realmente el cambio, que quiere realmente, sin denigrar de la política, mostrar que hay políticos que quieren trabajar realmente por las comunidades. Bueno, yo soy una mujer que he venido trabajando en los últimos 25 años y que me he caracterizado por un compromiso social. A mí me gusta sentir lo que la gente vive, doctor Pava. A mí no me gusta que me cuenten. Yo creo que eso hace parte un poquito del reclamo familiar, aunque ahora hay video, WhatsApp, Skype, ahí está todo. Norma Hurtado es una mujer que no le gusta que le cuenten dónde está el derrumbe. A mí me gusta ir a ver el derrumbe. A mí no me gusta que me cuenten que hay 10 niños en otro sector de Ceilán donde 10 niños con discapacidad y sus mamás no tienen ninguna fuente de ingreso. Yo fui a una hora de Ceilán, subí, también se llama La Magdalena, en una finca que ha entregado el incoder a unas familias desplazadas. 14 niños con diferentes enfermedades con discapacidad y unas madres y unas familias con las manos sin tener en dónde trabajar y qué hacer. Allá estuvimos, estamos aportando un granito de arena, estamos buscando cómo resarcir los derechos, cómo tienen una silla de ruedas para tener una enfermedad que no sea tan catastrófica, un poquito digna a pesar de su discapacidad. Esa es una nueva forma que estamos, yo diría que imponiendo algunos nuevos dirigentes vallecaucanos. Tenemos que bajarnos del pedestal, tenemos que bajarnos, y yo lo digo en todas las reuniones, a los políticos ya la ciudadanía nos pide vuelva acá, no que es que yo le mando al asistente, eso tiene que cambiar porque si no, no hay compromiso, porque si no, no hay una comunicación directa con el electorado. Y esta es nuestra razón de ser, esta es nuestra esencia. Bueno, viéndole esa facilidad de expresión suya, por qué, no es que le huya, pero por qué no acude a contar estas cosas positivas. Es que yo fui político y obviamente ejercí eso que usted está comentando, pero a ustedes les pasa lo que, el consejo que nos dieron los abuelos no lo ponen en práctica, como las gallinas, mija, cacaraquielos, huevitos. Entonces, ¿por qué le pasa esa situación teniendo esa facilidad de expresión de contar lo que usted ha hecho? No, viera que sí, ha sido así, Norma Hurtado ha sido mejor, una mujer muy prudente con los medios de comunicación. Le agradezco mucho a mi jefe de prensa que me insiste y me persiste y me persigue para que yo saque videos. Entonces, ayer estábamos en Restrepo, me tuve que ir a una velocidad, me tuve que ir muy rápido porque me estaba cogiendo la tarde y él me decía, ¿cómo no vamos a hacer el video? Otros no vienen hasta Restrepo, usted vino a hablar con 200 personas, haga su video, doctora, que nos salga. Bueno, al final lo hice y así lo ha hecho en muchos municipios. Eso es algo que ha ido, es un paradigma que ha ido rompiendo poco a poco. Claro que los periodistas que nos gusta mirar realmente a quién vale la pena entrevistar para resaltar. Es que aquí muchos dicen, no, es que ir a Súper es como ir al horno crematorio, aquí se le pregunta y se le facilita a las personas que han trabajado realmente y en eso consiste para mí, que soy periodista ya muchos años en esto, entonces es de verdad no mentir, no engañar y presentar a la persona directamente y si tengo algo, decirle esto que le estoy diciendo, doctora, su pecado está en no contar lo que decían las abuelas, cacaraquí en los huevitos, porque todas esas gestiones que usted hace, toda esa tarea, ese sacrificio que usted hace, ¿cuántos hijos tiene? Tengo dos. Dos hijos, dos hijos que en un momento ellos mismos se sienten descuidados, sin que exista realmente, sin estar el descuido por lo que usted misma lo ha dicho, es que está el WhatsApp hoy en día, etcétera, y la videollamada, etcétera, y puede estar en contacto con ellos, pero bueno, una persona que hace política clara, de ayuda, transparente, pues vale la pena motivar a los televidentes y a los oyentes de 87.9 y 87.7, para que respalden una cámara de una mujer que está entregada al servicio, que está entregada a buscar soluciones a los más necesitados, la silla de ruedas, bueno, lo que se hace en un trabajo político permanente, que es lo que nos muestra la doctora Norma Hurtado. Ahora, ¿qué dice su familia respecto a su trabajo? ¿Qué le están pidiendo cuando está la inseguridad, cuando hay todos estos problemas que estamos viviendo en nuestro país y con respecto a la inquietud que tengo de la justicia en nuestro país? Usted puede denunciar, señalar, exigir, pero eso de la corrupción nos tiene muy mal en la cabeza a todos los colombianos. Sí, claro. Ese definitivamente que es un punto que le ha hecho un daño inmenso a esta campaña, no a la de Norma Hurtado, sino a todas, a la generalidad de las campañas. Yo le quiero decir, doctor Humberto, que al inicio de mis reuniones el año pasado, recordarle a la audiencia que Norma Hurtado es una candidata que lleva 11 meses en campaña, sin parar. Tuve una calamidad familiar, tuve un duelo familiar hace 15 días y solo paré tres días. El día cuarto yo ya estaba en una tarima porque no suspendí mi agenda, pero quiero decirles y resaltar eso. Ha sido un golpe muy duro para las campañas políticas. Hay una apatía, hay una indiferencia, hay un desánimo hacia las candidaturas al Congreso de la República, la mía y de la que sea. Anoche estuvimos en una reunión de profesionales casi a las ocho y media de la noche y fue pesado, fue duro porque la confrontación fue fuerte. Doctora, ¿qué hacer con la corrupción? Y yo les dije, mire, esto se trata de un tema de principio, se trata de un tema de ética, se trata de, como todas las profesiones, esto es un oficio. Lo nuestro es un oficio, lo nuestro es un oficio, es una profesión. Es como el médico que sin ser cirujano plástico hace cirugías plásticas y tenemos muchos. Es como la esteticista que sin ser esteticista y sin ser nada inyecta una cantidad de productos dañándole el rostro a muchas mujeres en Cali. Es como el profesor que no tiene nada de pedagogo y se burla de sus alumnos. Aquí nosotros tenemos un libre albedrío, usted me dijo que usted era un hombre de fe y todos tenemos un libre albedrío. Y yo sabré si usted se descuida y yo me le llevo su parqués y allí tendré que responder por él si la comunidad y usted lo denuncian. Entonces estamos en un momento en que las redes sociales han colocado en evidencia una cantidad de hechos que tal vez ocurrieron durante mucho tiempo, que han ocurrido durante muchos años, pero hoy las redes sociales no aguantan nada. Y esas redes sociales son las que ponen en evidencia y las eran el oficio de ser político. Pero permítame algo, usted que tiene medios de comunicación y le agradezco que me haya invitado a su medio de comunicación. Hay mucha gente que hace cosas buenas, no solamente Norma Hortado, hay programas bellísimos de diferentes alcaldes, de la gobernadora, del presidente de la república, pero lastimosamente las redes sociales, lo bueno, no lo sacan. Y si lo sacan, lo sacan en un minúsculo, en un minúsculo, casi insignificante artículo. Pero hay gente valiosa. Yo también le quiero decir, doctor Pava, y se lo digo con muchísima seguridad, en el Valle del Cauca hay un abanico de interesantes, de muy interesantes candidatos. No solamente Norma Hortado, pero lo que necesitamos es que la gente participe, que la gente no se quede en esa etapa de corrupción, nadie vale la pena, todos son corruptos, todos son ladrones. No, perdónenme, hay gente valiosa, hay gente buena, hay gente trabajadora, que puede hacer mucho por el Valle del Cauca, pero si la gente no sale a votar, y lo que usted dice, si la gente no evalúa hojas de vida, si la gente no evalúa antecedentes disciplinarios, si la gente no está en la jugada de lo que va a pasar el 11 de marzo, pues sencillamente salen elegidos los que tienen que salir elegidos y se pierde un voto muy importante, que es el voto de opinión. Precisamente en este programa he estado tratando de entrevistar a personajes, a las personas que vale la pena que nos representen realmente en el Congreso de la República, que vayan a legislar y que apliquen realmente lo que tienen que hacer aplicar, que es favorecer al colombiano realmente y no simplemente en eso de la corrupción que hace daño. Yo conozco la política, como dice el dicho popular, yo conozco el almendrón por dentro, doctora Norma, y entiendo que la política requiere de invertirle a la política para hacer campaña, además para poder servirle a la gente realmente, porque la gasolina no se la regalan a usted. Obviamente usted tiene que hacer un sacrificio y por eso llegan a un importante sueldo, no es el hecho de criticar que se ganan mucha plata y por qué no entienden que 11 meses haciendo política, todos los transportes, lo que se gasta en gasolina, los daños del carro y tantas otras cosas que vale la pena analizar, pero a aquellos que realmente llegan a ejercer esa tarea y no los que están llegando en pensar que me den un contrato y entonces yo le pido al contratista, es que hay que revisar y por eso resalto esa labor que usted ha tenido en su desarrollo de los 25 años de no tener una investigación, doctora Norma, y pues eso de todas maneras sorprende porque muchos funcionarios, así sean inocentes, han tenido a alguien que le pareció que ahí hay algo raro para investigar y pues le abren investigación, pero que al final no es la realidad de lo que se ha hecho y usted ha señalado muy claro lo que está pasando en las redes sociales, que simplemente se denigra por denigrar, por acabar, por generar lo que no recibimos en educación realmente, el odio, porque yo diría que a usted como a mí, con todo respeto me meto yo, de decir mire, una vez cogí cinco centavos de la mesa de noche de mi papá y me lo eché al bolsillo, me los guardé y mi mamá me llevó las manos hasta la estufa, me iba a quemar las manos, pues fue la amenaza obviamente no digo que, porque en esta época de pronto yo de niño le hubiera puesto una tutela a mi mamá por intento de… En esta época. En esta época, pero en esa época ahí aprendí que no podía robarme un peso. Que había que salir a trabajar. Que había que salir a trabajar, exacto, entonces a usted la educaron así, me da la impresión, a mí también y por eso damos la cara y por eso la campaña que se está haciendo y que me atrevo a resaltar realmente e invitar a los amigos que simpaticen con el partido de la U, que no duden y no solamente que simpaticen con el partido de la U, sino que simpaticen no por la cara bonita que tiene la doctora Norma, sino por las ejecutorias que ha tenido y señalen en Cámara de Representantes el partido de la U y el número 108. Doctora, el mensaje diría yo final respecto a esa inquietud que yo tengo de la educación, ¿por qué? Si a nosotros nos educaron de una manera exigente, ¿qué está pasando con la educación y qué pensamiento tiene usted para proponer en la Cámara con respecto a la educación? Mire, doctor Humberto, definitivamente usted y yo y muchos vallecaucanos y colombianos tuvimos familia. La desintegración de la familia es un elemento, yo diría que nefasto para lo que está pasando en nuestra sociedad. Le pido excusas, la voz me falla un poquito por todas las campañas, por todos los discursos. La desintegración de la familia es un flagelo que está, lacerando a nuestra sociedad. Niñas teniendo hijos a los 13 años, no se han terminado de criar ellas para arrojar un niño al mundo, arrojarlo, esa es la palabra, porque es un niño que pasa de mano en mano, la abuela, la tía, el primo y finalmente nadie responde por la educación ni por la formación de su hijo. Tenemos que seguir resaltando a través de los medios de comunicación, a través de los organismos administrativos, la alcaldía, la gobernación, la presidencia de la república, los valores, los principios, esa necesidad de que las familias se consoliden, de que las familias sigan y continúen siendo el eje fundamental de una sociedad. Pero sumado a ello, doctor Pava, nuestros niños y adolescentes pasan más de la mitad del día en un colegio. Necesitamos pedagogos, necesitamos maestros, maestros, no profesores, necesitamos maestros de verdad comprometidos con una sociedad, comprometidos con una educación de calidad, de calidad y de calidez, de calidez con estos niños. No gente que considere que nuestros adolescentes vallecaucanos son un problema. No, nuestros adolescentes vallecaucanos están pidiendo a gritos ser escuchados. Lastimosamente, esos adolescentes hoy en cualquier esquina son presa fácil del narcotráfico, son presa fácil de la entrega de dulces, como lo vimos en un video que pasaron esta semana, de dulces para llevarlos a consumir sustancias psicoactivas. Por eso pedirle a los padres de familia, a los educadores, a los verdaderos maestros. Mi mamá fue maestra, por eso sé de qué hablo. Mi mamá fue una mujer con vocación, con muchísima y profunda vocación de formar personas de bien para nuestro país y para la sociedad. Y decirle a ese Ministerio de Educación, a ese próximo presidente de Colombia que debe continuar teniendo como eje fundamental de este país la educación de nuestros niños, para la mayor inversión, para los mejores colegios, para la inmersión en el inglés, para que nuestros niños tengan unas mejores oportunidades y por fin en 25 años podamos tener un mejor país, una mejor sociedad. Pero tenemos que trabajar todos. A mí me encantaría, yo soy un poquito atrevida con mi entrevistador. A mí me encantaría que usted escogiera un día de su programa cuando llama a resaltar personas que hacen cosas buenas entre políticos y todo. Usted también aquí siente adolescentes que hacen cosas buenas en los territorios vulnerables. Adolescentes que con las uñas, tengo amigos en Siloé, tengo amigos en Siloé incentivando la cultura, el arte, la danza. Y en la esquina hay distribución de sustancias psicoactivas y ellos pasan todos los días y cada vez rescatan poco a poco más niños, más adolescentes, más jóvenes. Entrevistar a esta gente que hace cosas buenas por Cali, que hace cosas buenas por el Valle del Cauca. Muchos, muchos, pero nos hacen falta otros tantos. Entonces yo sí creo en la educación a través de sus medios de comunicación. Me comprometo con los vallecaucanos a luchar porque el presupuesto de educación de este país sea el mejor de los presupuestos. Otros países ya lo han demostrado. Lo ha demostrado Chile, lo han demostrado otros países que todo lo que usted vierta en educación vale la pena sumado a dos componentes. La jornada complementaria. No podemos dejar nuestros niños y adolescentes en la calle. Necesitamos deporte y necesitamos cultura. Eso no se puede ir de nuestro espectro ni de nuestra mirada, doctor Pava. ¿Qué hacen sus hijos? En estos días me encontré, o hace muchos días, muchos días, me encontré un pasacalle en el barrio El Ingenio. Yo estaba perdida buscando una dirección hace mucho tiempo y me encontré un pasacalle. ¿Usted sabe dónde está su hijo en este momento? ¿Qué tal la pregunta en el barrio El Ingenio? Comuna 17, extracto 5. No sé quién colocó ese pasacalle, nunca lo supe. ¿Usted sabe dónde están sus hijos en este momento? Entonces, como Estado, debemos garantizar los recursos necesarios para que hayan jornadas complementarias, para que hayan semilleros deportivos y semilleros culturales y rescatar, arrebatar, es mi palabra, arrebatar del consumo de drogas, del ocio y de muchas otras cosas malas a nuestros adolescentes. Pues tiene usted una posición muy clara y me parece que con esta entrevista se va a dar cuenta usted, doctora, que hay herramientas para ser claros ante la comunidad. Si estuviéramos hablando con la guerrilla, diría yo, aquí tienen no una metra, no tienen una metralleta, simplemente tienen es un cañón para disparar cosas, para disparar palabras, que es lo que nos importa. Y usted ha recordado que es amiga de la paz, que conoce muy bien el problema de nuestro país en educación y que tiene las fórmulas para la pelea que usted va a dar en la Cámara de Representantes. Entonces, por esa razón le digo, doctora, eso que usted está proponiendo, que usted me está desafiando como medio de comunicación, lo vengo insistiendo, que así usted quiera reunirse con 200 personas aquí por un canal de televisión, por una emisora de radio, usted le está llegando quizás a muchas más personas que esas que usted ve en una reunión. Entonces, es mi invitación para que usted ejerza esa tarea, para que usted sepa y recuerde, yo tengo una herramienta como hacer cumplir esos sueños que yo tengo. Aquí se lo entrego, doctora. Aquí tocaré, aquí tocaré las puertas. Y espero que de verdad los vallecaucanos le hagamos el honor de elegir la representante de la Cámara votando, señalando el partido de la U, el número 108. Muy amable por haber venido a su programa Entre la Verdad y la Amistad, porque yo entre la verdad y la amistad prefiero la verdad, porque sin verdad no hay amistad. Entonces, doctora, su mensaje final. Bueno, primero que todo, muchas gracias por haberme dado mucha confianza de estar aquí con usted. Muchísimas gracias. Decirle a los vallecaucanos que no se alejen de la política. La política no es mala, la política es el arte de servir. La política tiene en su esencia ayudar a la comunidad y servir a la comunidad. Yo estoy postulada para el próximo 11 de marzo como candidata a la Cámara. Ahora, ya no me llamo Norma Hurtado, lo he venido diciendo en muchos escenarios. Desde el pasado domingo estoy en una pedagogía intensa. De eso hablamos después, porque la registraduría a mí me dio un nombre, pero pues bueno, hoy tengo que aceptar que son las reglas del juego. Tengo el número 108 en el recuadro del partido de la U. Recuadro del partido de la U, número 108 para todos aquellos que estén viendo este programa y que me quieran acompañar el próximo 11 de marzo. Nos vemos próximamente aquí en el canal Cali TV y en 87.9 y 87.7 haciendo la continuidad de esta tarea de las campañas políticas en nuestro querido departamento del Valle del Cauca. Eso es una mala señal. ¡Ahí vienen! ¡Están cerca! ¡Esto se ve horrible! ¡Me van a comer tío! Nada que la TDT y una antena no puedan solucionar. ¡Se juega la última! ¡Me salvaron, Ávila! Con TDT puedes ver tus programas favoritos en la mejor calidad y sin factura. ¿Y si tu televisor ya tiene la TDT incluida? No necesita decodificador. ¡Disfruta de la buena señal TDT! Entre ya a tdtparatodos.tv Prestar el servicio de televisión sin permiso es un delito. Desde la Autoridad Nacional de Televisión estamos trabajando para combatir juntos la ilegalidad del servicio público de televisión. Y esto es lo que hace la piratería. Le roba a la televisión. Le roba a los colombianos. Dile no a la piratería. Dí no. 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 Dí no. Dí no a la piratería. Ser pirata no paga. Cali TV siente contigo. Cali TV ríe contigo. Cali TV sueña contigo. Porque Cali TV lleva el mismo ritmo de tu corazón. ¿Sabes por qué estoy aquí? Porque todavía no tienes TDT. Olvídate de las facturas y empieza a ver televisión con la mejor calidad. TDT es la señal de televisión gratuita con programas en alta definición. Conectarse es tan fácil que lo puedes hacer tú mismo. Consigue un kit TDT en cualquier almacén de cadena. Y conéctalo a tu televisor. TDT, la señal de televisión gratuita. Usted como televidente puede ejercer su derecho de expresión. Si tiene una queja, una pregunta o una felicitación con respecto a los contenidos emitidos en el servicio de televisión, puede comunicarse con el defensor del televidente de cada canal. Y en caso de no obtener respuesta, puede hacerlo a través de la ANTV al correo electrónico información arroba antv.gov.co o a nuestra dirección calle 72 número 1277 en Bogotá. Porque su opinión es importante para nuestra televisión. Haga uso de sus derechos. Estamos en campaña política y obviamente entre la verdad y la amistad pues sigue auscultando qué está pasando en la campaña política. Y hoy continuamos nuestras entrevistas con el doctor Jorge Hernando Pedraza, ex senador de la República. Haga uso senador. Haga uso senador. Haga uso. Haga uso senador hasta el... Ah, sí, 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 correcto. Hasta julio. Pero determinó, mi equivocación es porque determinó no aspirar en esta campaña, sino determinó otra situación que vamos a contarle a nuestros televideoyentes porque este programa pues se transmite por el canal Cali TV y por la emisora Superestere 87.9 y 87.7. Esto para que tengamos claridad qué está pasando en la campaña ya a nivel presidencial. Porque hay una consulta en la alianza que hay en el Centro Democrático, parte del Partido Conservador y... ¿Cuál es el otro, doctor? Recuérdeme, son tres, son... Marta Lucía Ramírez, Iván Duque y Alejandro Ordóñez. Entonces la consulta es quién va a ser el candidato presidencial del Centro Democrático. Y el doctor Jorge Hernando Pedraza primero nos cuenta... A ver, siendo senador, ¿qué recuerda usted de este paso por el Senado de la República? ¿Gestiones importantes que usted haya hecho o para su territorio o para el país en términos generales? Gracias, Humberto. Primero que todo, permítame agradecerle por invitarme a este programa que pues finalmente es muy visto y oído por toda la audiencia del Valle del Cauca, así que es un privilegio para mí. Segundo, felicitarlo porque sé que usted también pasó por el Congreso de la República. Conozco no solamente la trayectoria suya, sino de la familia. Los pavas son inherentes a la política. Mire, mi trabajo en el Congreso durante cuatro periodos como senador tiene una, digamos, una tarea cumplida en aspectos importantes como... Y casi siempre los hice en la Comisión Sexta, como en asuntos del transporte, en asuntos de tecnología de la información y las comunicaciones, asunto que me apasionó y al que me dediqué mucho, a las TIC, a temas de educación, a temas propios de esta comisión. Fui coautor de leyes importantes en el sector del transporte, en el sector de las TIC, coautor de la nueva, de la creación del Ministerio de las TIC y desde luego de la Ley General de Tecnologías de Información y las Comunicaciones. Además de eso, soy autor de otras leyes, incluso de carácter o de impacto regional. Siempre he sido un parlamentario activo, dinámico, con resultados. Me ha gustado hacer debate y naturalmente al crear leyes lo hacemos para beneficiar y para crear instrumentos que permitan beneficiar a Colombia. Y en eso, pues, seguramente que en toda la geografía hemos podido crear esas condiciones de beneficio. También, por supuesto, ejercí de una manera muy activa el control político. Y lo otro es que también hicimos la gestión para llevar recursos a las regiones. Así que el balance está ahí a la vista. Siento la satisfacción del deber cumplido. Estuve 32 años en la política activa electoral, 14 elecciones, 6 de ellas en la ruta al Congreso de Colombia. Nunca perdí una. Y ahora he migrado, digamos, no dando un paso al costado, sino como tres pasos adelante, para irme a acompañar a la campaña de Marta Lucía Ramírez, acompañando a Carlos Holguín en la dirección política, circunstancia que me honra estar al lado de ese maestro. Y estamos recorriendo el país, como lo hago hoy desde el Valle de Cauca, para crear las condiciones de motivación suficiente y de estímulo, no solamente en medio de los líderes responsables de la campaña, sino también de toda la ciudadanía, que nos permitan el próximo 11 de marzo, en esa triada de candidatos excepcionales, muy buenos. Por supuesto, el doctor Ordóñez bueno, el doctor Iván Duque bueno, pero nosotros estamos avanzando para buscar que esa consulta la gane en el país, Marta Lucía Ramírez, porque es la mejor, porque tiene frente al país un reconocimiento, porque por su experiencia, por su hoja de vida, por su talante, por su inteligencia, por su carácter, por sus virtudes, debe ella ser la escogida, no como candidata al Centro Democrático, sino como candidata a esa gran coalición por Colombia, donde está el Centro Democrático, donde están las bases del Partido Conservador, donde está la inteligencia liberal, donde está el ciudadano a pie, que entiende y sabe que ella representa la única esperanza de la gente en Colombia. Contando pues sus realidades en el Congreso de la República, pues me recuerda usted a mi padre, Jaime Pava Navarro, que fue suplente de Laureano Gómez, y lo he dicho en este programa en varias oportunidades, 32 años en el Congreso representando al Departamento del Tolima como senador y suplente de Laureano Gómez, y obviamente hemos llegado cuatro de sus hijos al Congreso, Álvaro, Henry, Ernesto y Humberto, dos representantes, dos senadores, en distintos periodos, porque mi padre entendió que no era hereditaria la política, y lo repartió por el país, entonces unos en Antioquia, otros en Bogotá, otros en el Valle del Cauca, haciendo radio, y me alegra hablar con una persona conocedora de esto, de lo que hoy en día se convirtió en las redes sociales y en los medios de comunicación tan importantes. Y como estamos en campaña, pues ya hablar de las ejecutorias del doctor Pedraza, pues me parece que ya él cumplió su tarea, ahora está en otra tarea, como dice él, no fue que se diera un paso al costado, sino que se dedicó a liderar realmente una campaña por una mujer que ha estado en el ministerio, tiene un ejemplo para los colombianos de lo que puede hacer, de lo que es capaz una mujer, y se refiere a que usted, amigo, que va a votar en las elecciones el 11 de marzo, debe pedir el tarjetón de consulta del Centro Democrático y determinar, si le parece bien, las propuestas que viene a explicar desde el doctor Pedraza por qué se debe señalar a la doctora Marta Lucía Ramírez como la candidata para el Centro Democrático. Permíteme hacer una amable corrección, Humberto, querido, es el tarjetón que se debe pedir es el de la Gran Consulta por Colombia, no aparece el Centro Democrático, no aparece el Partido Constitucional, se llama así la Gran Consulta por Colombia. Pero es que hay dos consultas, por eso he querido que se explique bien. La otra es la de la izquierda que se llama por la consulta de donde está Petro, el ciudadano tiene que pedir el tarjetón, además es importante aprovechar este momento para dar un mensaje, que el 11 de marzo, a la vez que la registraduría en cada mesa le entregan al ciudadano un tarjetón para Cámara y un tarjetón para Senado, debe pedir el tarjetón al jurado, deme el tarjetón de la Gran Consulta, incluso puede decir dónde está la señora y es más fácil, así que pide ese tarjetón y Marta Lucía está justo en la mitad del tarjetón, en el primer lugar a la izquierda está el doctor Iván Duque, ella está en el centro y a la derecha está el doctor Ordóñez. Ahora bien, ¿por qué votar por Marta Lucía Ramírez? Me parece que es importante decírselo a los caleños y a los vallecaucanos, primero que todo porque es una mujer que tiene inteligencia, es una mujer con carácter, es una mujer honorable, honrada, honesta, en 40 años de servicio al país, una parte en el sector privado y una parte en el sector público, ha sido inmaculada, sin ningún problema jamás, sin ninguna raya que cuestione sus comportamientos como profesional excelsa e inteligente al servicio del país, ha sido y es una mujer que tiene firmeza, es una mujer que tiene sensibilidad social, es una mujer preparada para gobernar el país, es una mujer que tiene experiencia, es una mujer que genera confianza, es una mujer que conoce por dentro y por fuera el aparato del Estado, pero sobre todo conoce al país, conoce a la sociedad y tiene todas las ganas de, con la divina providencia de por medio, buscar ser la primera mujer gobernante de Colombia. Yo voto además por ella, no solamente porque es una mujer brillante, en algunos sectores digo, no voto por ser mujer, voto por ser mejor. Ella irradia y además significa, simboliza la solución que Colombia hoy necesita. Creo que promover que el día 11 de marzo, todos, todos, podemos votar todos, conservadores, liberales, centro democrático, todos los ciudadanos que creamos que esta mujer de talante y de talento, que además está preparada para gobernar Colombia, porque tiene la hoja de vida más sólida que cualquier candidato exhibe hoy, deba hacerlo, pues Marta Lucía entonces recibirá en ese momento la posibilidad de ser marcada en el tarjetón. Este es el tarjetón. Aquí no hay necesidad de marcar partido ni nada, simplemente vienen tres y marcar la mujer. Se llama Gran Consulta por Colombia. Es en el único tarjetón donde hay una dama, en la otra consulta no hay, en la otra consulta que es la de la izquierda hay dos, Petro y otro. Este es el tarjetón que debe pedir el ciudadano. Hay que pedirlo, no se lo van a entregar. Ya. Señor jurado, por favor, deme el tarjetón de la Gran Consulta. Si le entregan uno donde no está ella, no, es el otro, donde está Marta Lucía. Y entonces lo marca, marca simplemente. Es un ejercicio de un segundo, dos segundos. Sí, sin salirse del cuadro, simplemente marca el cuadro. Le decía Humberto, para terminar, gracias, porque es una mujer que tiene el conocimiento de la patria, porque es una mujer que además de eso tiene solvencia moral, porque tiene intelectualidad, porque es una mujer de trabajo, entregada, de carácter, de firmeza, independiente. Es una mujer que además de eso, ella hoy simboliza a la gente. Por eso nosotros decimos, Marta Lucía es la que dice la gente. Entre otras cosas, porque su programa también lo ha hecho conciliado con lo que dice la gente. Ella, en síntesis, es un ejemplo de valor y es el valor del ejemplo. Repito, es la esperanza de la gente en Colombia. Doctor Pedraza, yo le voy a hacer una pregunta que, pues si no la hago, me dirán, usted dejó de ser el periodista que conocemos. La primera vez que el Valle del Cauca colocó los votos necesarios para que el candidato que decía el doctor Álvaro Uribe no fuera, fue en la consulta que se hizo con Uribito. Y precisamente los 50 mil votos de diferencia los puso el Valle del Cauca. Espera de ustedes que suceda lo mismo aquí con esta consulta, que sea el Valle del Cauca el gestor número uno, para que no sea el candidato de pronto que ha sugerido el doctor Álvaro Uribe, sino que sea lo que realmente quienes admiran, respetan los principios de esta alianza, ¿se ha derrotado, diría yo, el doctor Álvaro Uribe? No, la consulta no se hizo para hacer emulaciones que creen dificultades o diferencias ni entre los candidatos, ni entre sus postulados o sus propuestas o programas de gobierno, porque entre otras cosas hay afinidades. La consulta se hizo para determinar quién es el candidato presidencial y quién virtualmente puede hacer, si es el segundo el que acepte la candidatura a la vicepresidencia, porque la fórmula, por primera vez en Colombia, no la escogen los partidos ni el candidato, sino el pueblo. Mire usted que el resultado va a ser que el que gane la consulta es el candidato presidencial y el segundo sería el candidato vicepresidencial. Por eso creo que, en primer lugar, la hacemos con profundo respeto. Son tres muy buenos candidatos, son tres opciones que el país tiene. Porque, naturalmente, nosotros tenemos todas estas razones de peso suficientes, que son elocuentes para significar que hay que votar por Marta Lucía simplemente porque es la mejor. Pero, además de eso, porque no significa una derrota ni al Centro Democrático ni al doctor Álvaro Uribe. Al contrario, es la forma en que, convocado el pueblo, el pueblo ordenó cómo debe ser la fórmula presidencial y vicepresidencial para que vayamos a la elección de mayo muy fortalecidos y creando las condiciones que permitan que el Centro Democrático, la inteligencia liberal, vastos sectores de otros partidos, la base del Partido Conservador, que en su infinita mayoría está con Marta Lucía. Y hemos venido al Valle del Cauca justo para buscar que haya esa decisión para acotejar que aquí haya motivación y estímulo para que lo que usted está diciendo se pueda cumplir. Ojalá el Valle del Cauca aporte lo necesario y que la diferencia sea mucha más y mucho más grande para que el resultado sea un resultado que permita, primero, darle el sello de la legitimidad necesaria y, segundo, con mucho alboroso que muchos, muchos, aspiramos a que 5 millones de colombianos vayan a votar esta consulta. Y ahí, naturalmente, escoger a Marta Lucía Ramírez, porque he dado aquí ya las razones suficientes que invitan a saber que es la primera mujer que va a gobernar a los colombianos, sobre todo en estos momentos asiagos y difíciles de la historia y de la democracia, en donde está en juego un cambio de ruta de rumbo del país o, desde luego, un país que va a ser gobernado para bien de la prosperidad de la sociedad, para bien de los colombianos, para que, además, no haya sobresaltos, para que no nos vayamos en la ruta a Venezuela, porque es que en la izquierda no hay duda que el camino que están queriendo tomar significa desbordar al país en una muy difícil circunstancia que generará sorpresas negativas y que no es el camino que nosotros debemos decir, porque ahí tenemos ese ejemplo de Venezuela. Al contrario, Marta Lucía es una mujer que genera confianza, que hará posible, en unos programas que los tiene contenidos en tema agricultura, en tema de comercio exterior, en tema de industria, en tema de tecnología y de información, en tema de lucha contra la corrupción, en tema de transparencia de Estado, en tema de agilidad de gobierno, en tema de mujer, en tema de justicia. Ella tiene un programa de gobierno, una propuesta al país, que la hemos explicado de manera suficiente y que, naturalmente, hace parte de los elementos de juicio por los cuales le pedimos a la gente, también, de manera respetuosa, a la sociedad colombiana. Y es mi deber hacerlo esta mañana, aquí, en el día de hoy, en el Valle de Cauca, a través de este programa de la amistad y la verdad, entre la verdad y la amistad, hay más claridad, que sea, Marta Lucía, la privilegia de los vallecaucranos para que el 11 de marzo estemos todos yendo a las urnas pidiendo este tarjetón de la gran consulta y votando por ella. Pues, a ver, yo tengo que continuar en la inquietud. En este acuerdo de la consulta de los colombianos, tenemos los que, en un momento, pidamos el tarjetón y señalamos a la doctora Marta Lucía como la candidata que queremos que sea en esa unión. ¿Hay la garantía suficiente para los colombianos para que el doctor Uribe acepte la decisión que tomen los colombianos que participemos en esa consulta? Yo creo que es un mandato popular que trasciende de la decisión de un líder y creo que el doctor Uribe y todos los ciudadanos, a él lo admiramos muchísimo, lo queremos, ha hecho mucho por la patria. Cuando todos nos sometimos a este proceso, lo hacemos en la convicción de que es el pueblo el que tiene su soberanía y, segundo, que el resultado va a ser apoyado por todos porque este no es un momento de emulaciones personales, ni de partidos, ni de buscar quién ganó y quién perdió, sino es un momento de pensar en los más altos intereses de la patria. Aquí lo que estamos haciendo y esa actitud desprendida de Marta Lucía Ramírez al haber ido a esta consulta no se traduce de una manera distinta en que el amor por su patria y el desprendimiento para evitar un descalabro de la nación pudo más y por eso fuimos a esta consulta para que ese resultado trascienda y definitivamente el mayor valor que es el bien de la república sea el que nos guíe para que estemos todos unidos e incluso esto se convierta en un imán para que muchos otros sectores políticos, sociales, que creen y saben que la democracia está en inminencia y en riesgo, entendamos que el camino debido, que da tranquilidad, confianza y que naturalmente da esperanza a la patria es tomar el camino de respaldar a Marta Lucía Ramírez porque creemos que eres la persona más indicada para poder gobernar al país en las actuales circunstancias que todos conocemos y que todos vivimos y que urge con emergencia que una mujer de estas calidades pueda ponerse al frente del mandato de los colombianos sentada en el sólido de Bolívar para que además de eso haga lo que muchos hombres no han podido hacer A ver, honorable senador Jorge Hernando Pedraza y en esta consulta que vamos a participar conservadores, liberales, de la izquierda, de la derecha y que usted está invitando a que se escoja a Marta Lucía Insisto, el doctor Uribe no va a decir luego, no, es que como participaron quienes eran mis enemigos o quienes eran enemigos, esta disculpa no es posible, no es viable dentro del acuerdo porque es que hay que darle seguridad a los electores de que esa decisión se va a respetar No, yo creo que este es un proceso limpio, un proceso en el cual estamos actuando sin prevenciones Incluso creo que el solo hecho de que emerja de la base popular significa que hay que tener una profunda respetabilidad por su resultado y estamos, repito, más allá del interés de defender a un partido, a unas colectividades, a unos movimientos estamos aquí con el visor puesto en los más altos intereses de la nación, de la patria Lo que aquí está en juego es por primera vez una inminencia, aquí hay un riesgo muy grande en todos los lugares, en todos los eventos sociales, en el transporte, en el almacén, en la calle la gente comenta el susto, hay un susto social, hay un pánico institucional y naturalmente una preocupación política y por eso la forma de darle tranquilidad a la sociedad tranquilidad a la institucionalidad, tranquilidad a la república, al país es escogiendo a esta mujer que yo diría incluso aparece providencialmente en el escenario de la política del país porque es una mujer desde hace muchos años que ha venido aquilatando una hoja de vida y preparándose, cual más, para asumir con toda la autoridad el manejo de los asuntos del Estado Pues precisamente en ese tema quería ahondar un poco porque una persona que lleva todos estos años en la política y que no tenga una denuncia, un señalamiento, pues es digna de resaltar y obviamente eso es lo que está haciendo el doctor Pedraza respecto a la candidata que personalmente me inquieta simplemente por qué tuvo que la doctora renunciar al partido conservador fue condición sine qua non para poder participar en esta consulta o simplemente fue una decisión de ella por A, por B, por C Creo que ella toma una decisión sin renunciar a su ideología a su ser conservador de tomar el camino de ir mucho más allá del partido conservador para poder convocar vastos sectores ciudadanos e inscribe su candidatura por firmas, entre otras cosas, en tiempo récord en menos de 24 días, el país le entregó casi un millón de firmas y la habilitaron entonces como una candidata más allá de un partido, una candidata de una ciudadanía en el movimiento Colombia Fuerte y Honesta, Marta Lucía Presidenta y eso lo que significa es que ella mantiene las bases conservadoras pero tiene también el respaldo de unos vastos sectores de la opinión pública que no siendo conservadores entienden que los intereses del país, de la nación estarán mejor administrados y gobernados con Marta Lucía en la presidencia dicho de otra manera, el partido tiene naturalmente su institucionalidad e inclusive esperamos, como es natural, que siempre ha sido así y hace cuatro años ocurrió que las bases son superiores a sus dirigentes que la gente del partido es superior a su clase dirigente y que en esta ocasión va a volver a manifestarse porque hay una cosa que hay que contarle a los caleños y a los vallecaucanos Marta Lucía es una mujer que tiene carisma Marta Lucía es una mujer que se ha sembrado en el corazón en la mente, en la inteligencia allí en la gente, de todos los estratos, de todas las regiones es una mujer reconocida porque es una mujer realmente capaz y hecha para que el país le dé la oportunidad de poder llegar allí a hacer el bien de la patria por eso ahí estaremos todos conservadores, gentes que entendamos que siendo de otros partidos gente del centro democrático gentes de la sociedad común y corriente que saben que es necesario en este momento asiago y difícil de la historia que esta mujer talentosa que esta mujer que tiene todas las condiciones pueda recibir ese mandato para que gobierne a los colombianos pues de mi parte como periodista me llama la atención porque recuerdo simplemente por ascendencia o descendencia pertenezco al partido conservador no he renunciado al partido conservador y recuerdo que el himno de mi partido dice igualdad sin privilegios como principio y razón y además agrega en otra parte tiranías jamás, jamás y obviamente es la invitación que hago para que mostremos la libertad que dice nuestro escudo libertad y orden que ejerzamos el derecho a participar en una democracia que queremos de verdad abierta y sin tiranías realmente entonces esta invitación para que el doctor el honorable senador Jorge Hernando Pedraza pues complemente ya en la invitación que le hemos hecho para motivar a los vallecaucanos a que respalden esa consulta y señalen la única mujer que hay está en medio de otros dos candidatos importantes también dice el honorable senador aquí está el tarjetón que le van a entregar a ustedes la gran consulta y debe señalar la del centro que es la mujer tiene pelo largo está muy elegante la doctora Marta Lucía y pues resalta por una Colombia honesta y fuerte de manera que es mi invitación y obviamente le entrego los micrófonos al honorable senador para que haga la invitación completa y la explicación si hay alguna explicación que tenga que dar adicional a las que ya nos ha hecho gracias Humberto yo creo que para mí es muy importante insistir, ratificar el mecanismo para poder votar por Marta Lucía Ramírez ya hemos dicho aquí en el programa cuál es en esencia las razones poderosísimas para poder votar para votar con ella entre otras cosas es una mujer que nace en un lugar común y corriente de Colombia ella no viene de abolengos presidenciales es una mujer de la clase media es una mujer normal que a pulso se ha hecho por su inteligencia por su disciplina repito por su carácter por su firmeza por su honradez por su esmero en querer servirle a la sociedad por su gran capacidad y Marta Lucía Ramírez tiene un programa de gobierno que además de eso lo ha hecho con la gente lo ha recibido la gente eso lo que significa es que el 11 de marzo perdónenme quiero insistir porque este es un tema de pedagogía el 11 de marzo a todas las ciudadanas y a los ciudadanos del Valle de Cauca que concurran a las urnas ojalá fueran todos les van a entregar su tarjetón de Cámara y de Senado pero inmediatamente deben pedir el tarjetón de la gran consulta que es donde está Marta Lucía Ramírez una vez que se lo entregue el jurado simplemente es marcar sobre la cara de ella que está ahí es la única mujer del tarjetón y que está con su nombre Marta Lucía Ramírez por una Colombia honesta y fuerte se llama el movimiento y de esta manera habremos sido los promotores de que Marta Lucía Ramírez sea por sus calidades elegida como la primera presidenta de todos los colombianos este es el primer paso el 11 de marzo y de ahí quedará ella habilitada como la candidata de todos estos partidos y movimientos políticos el centro democrático la base conservadora todos los que queremos el bien para Colombia vamos a votar por ella y enseguida naturalmente la meta es poder ganar en la primera vuelta y convertirla a ella repito en la primera mujer que gobierne a todos los colombianos no olvide entonces amigos televidentes y oyentes pedir el tarjetón de la gran consulta por Colombia y voy a hacer un comentario muy personal veo que tomando el tarjetón al frente a mi izquierda está un candidato que considero que está todavía muy joven falto de experiencia para asumir esa responsabilidad al lado derecho pues lo colocaron bien colocándolo aquí mirándolo en la extrema derecha el doctor Ordóñez y en el centro realmente está la del centro digo yo quien representa y quiere representar el pensamiento de los colombianos queremos una Colombia honesta y fuerte fuerte desarrollando las posibilidades económicas que tiene nuestro país el turismo todas estas cosas recuérdeme doctor Pedraza uno de los puntos más importantes del programa de gobierno que tiene la doctora Marta Lucía Ramírez por ejemplo hacer una revisión para que Colombia tenga unas políticas de lucha eficaces contra la corrupción transparencia en los procesos públicos utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones para que las licitaciones los contratos las convocatorias públicas se hagan en tiempo real utilizando la tecnología y haya total transparencia por ejemplo en tema de campo pensando en la dignidad de la mujer del campo y del hombre del campo del campesino en su salud en sus procesos de educación para que tenga mejor condición de ilustración el apoyo a la industria para que Colombia vuelva a ser un país de generación de empleo y de industria que permita tener canales de exportación en materia de justicia naturalmente hay que meterle la mano para limpiar la justicia y ella sí que tiene muy claro este prospecto en tema de industria porque además Marta Lucías y los colombianos recuerdan ella fue ministra de comercio exterior fue ministra de defensa el éxito de la seguridad democrática en el gobierno del presidente Uribe fue gracias a que una mujer de estas condiciones de firmeza de carácter gobernó las fuerzas militares para asestar los más duros golpes a los fascinerosos que pertenecían a estas bandas narcoterroristas y todo esto fueron acumulados importantes que el país respaldó y que a la postre dieron como resultado que determinaran sentarse a negociar porque hubo la imposición de la fuerza del Estado la autoría ella lo gobernó y lo gobernó con delicadeza con eficacia hizo una reingeniería en las fuerzas militares suficientes para modernizarlas es una mujer que conoce de industria repito es una mujer que conoce de materia económica ella inclusive en el sector privado se ha desarrollado mucho en materia de asesoría y de consultoría financiera es una mujer integralmente formada dispuesta como nunca como en muchos años yo no conocía una hoja de vida de un colombiano con todas las condiciones académicas intelectuales y de formación moral es decir de ser una ciudadana íntegra en todo el sentido de la palabra y una líder o una lideresa que sintetiza lo que los colombianos queremos como Marta Lucía Ramírez y por eso yo personalmente los invito en el Valle del Cauca que votemos con decisión por convicción con ánimo y que invitemos en estos días a todos en nuestra familia a nuestros vecinos en nuestro ámbito social o laboral a que vayamos a cumplirle al país a que vayamos a evitar un desastre para Colombia a que vayamos a respaldar a la mujer que merece gobernar a los colombianos Marta Lucía Ramírez pues este 11 de marzo no olvide pedir el tarjetón de la gran consulta por Colombia y determinar cuál debe ser el candidato y estamos invitando a que señalen a la doctora Marta Lucía Ramírez como la persona que debe representar esa alianza de la de la gran encuesta por Colombia la gran consulta por Colombia de manera que nos vemos en próximas oportunidades con personajes que están haciendo una campaña política estamos en la de congreso y cámara pero también se está decidiendo una importante situación en la gran consulta por Colombia para que una mujer sea la primera presidenta que tenga nuestro país en Colombia es la propuesta que viene a hacernos el honorable senador Jorge Hernando Pedraza que ha cumplido su tarea y prefirió dedicarse a esta tarea de promover a la doctora Marta Lucía Ramírez por todo el país que aspirar nuevamente al congreso de la república muy amable doctor Jorge Hernando Pedraza por haber asistido aquí al canal Cali TV y a su programa entre la verdad gracias Humberto por la invitación a este programa que sé que es muy visto y muy oído aquí en Cali en el Valle entre la verdad y la amistad con más claridad sí claro porque entre la verdad y la amistad yo prefiero la verdad porque si en verdad no hay amistad y que me haya permitido en nombre de la campaña haberle hecho este mensaje dirigido a los vallecaucanos de por qué ir a las urnas de por qué votar por Marta Lucía Ramírez y de cómo ella representa la esperanza de la gente y la forma de poder evitar una debacle en este país entre otras cosas porque todos los colombianos debemos asistir a cumplir con el el deber patrio yo los invito que este próximo 11 de marzo cuando lleguen a las urnas pidan el tarjetón hay que pedirlo pidan el tarjetón de la gran consulta por Colombia y ahí marcamos por Marta Lucía Ramírez y le estaremos dando la legitimidad popular para que ella sea la candidata en nombre de todos estos partidos y movimientos y expresiones sociales de las inmensas mayorías de Colombia y podamos tener a ella como la primera presidenta de Colombia elegida en mayo en la primera vuelta pues doctor Pedraza espero reencontrarme con usted cuando ya la doctora Marta Lucía sea candidata presidencial y poder promover su candidatura aquí para los vallecaucanos nos vemos en 8 días cuando estaremos nuevamente aquí en el canal Cali TV y en 87.9 y 87.7 entre la verdad y la amistad entre la verdad y la amistad yo prefiero la verdad porque sin verdad no hay amistad mi canal mi canal no hay amistad no hay amistad Gracias.